Se viene el superclásico en interior futbolero, los equipos ya están en el campo de juego. Con la casaca roja y blanca River, y con la azul y oro, River. Sí, aunque usted no lo cree, en Belville, Córdoba, existe un club llamado como el millonario, pero con los colores de boca a su eterno rival. En 1923, los fundadores no se pusieron de acuerdo y a través de un sorteo definieron de qué manera se iba a llamar el club y sus colores. Bueno, cuentan quienes tienen más años que yo, que en la época de la fundación del club había un grupo de vecinos que querían tener una institución que nos amparara en su deseo de jugar al fútbol. O sea, el club nace como un equipo de fútbol. Empezaron las discusiones, el nombre, qué nombre ponemos, hubo varias posibilidades. Entre una de las cuales se menciona, poner el River y otro poner el Boca. De hecho, eso trajo también una disputa verbal, si se quiere. Y luego de mucho discutir, se ponen de acuerdo y llegan a esta posibilidad de sortear el nombre y los colores. Pero invertido. O sea, se sorteaba el nombre, si salía River, iba a llevar los colores de Boca. Y si salía Boca, iba a llevar los colores de River. Así se hizo y de ahí queda estampado ya, estatutariamente, y como institución, esto que daba cabida a que ese grupo de personas que jugaba al fútbol tuviera una entidad que los cobijara. Y nace River. Y tengo entendido, y sinceramente no me acuerdo el año, que fue el primer campeón oficial de la Liga Belvillense del Fútbol. Yo soy hincha de Boca, pero bueno, llevo con orgullo ser presidente de River. De Belville, por supuesto. Y bueno, acá en este club hay infinidad de hinchas de Boca y de River. Y convivimos todos en paz, sin problema, la cargada natural después de un clásico y nada más. Nunca, jamás, que yo me haya enterado, ya hace como 30 años que estoy en el club, de que haya habido un problema por la causa de Boca o de River. ¿En dónde jugás? Yo en el club River. ¿Esta es la camiseta de River, la de Boca? ¿Qué camiseta tenés? Es la de Boca. ¿Pero es River o no? Sí. ¿Cómo es el asunto? Es la de River, pero tiene los colores de Boca. ¿Y qué piensan ustedes de eso? Muy raro. Que los que lo crearon era uno de River y uno de Boca. Cuando nos vienen a visitar delegaciones de otros lugares, casi que no lo pueden creer. Pero nosotros, es como que lo hemos asimilado. Y yo, fanático del Club River de Buenos Aires, por ahí sufro la carga de estar usando los colores de Boca. Pero lo tenemos asimilado ya porque ha pasado y es parte de la historia. Estatutariamente, no se pueden cambiar los colores. Ha habido algunos intentos, creo que el presidente lo explicó. Inclusive algunos socios, un poco en broma, un poco a lo mejor tirando la posibilidad que fuera cierto de querer ir cambiando colores. Cosa que es absolutamente imposible porque sería violar los estatutos de la institución que marca. Pero así, taxativamente, que es los colores de Boca, el pantalón azul y las medias azules amarillas. Así que, bueno, es parte de la historia, ¿no? ¿Y futbolísticamente cuál es el presente de River? No, futbolísticamente nosotros apuntamos, estamos en la primera vez de la liga local. Apuntamos a trabajar con el fútbol infantil y a ser jugadores propios y gastar hoy en día lo menos posible para poder mantener la actividad. Porque si no, o sea, no hay plata que alcance si uno quiere hacer un fútbol realmente bueno. Pero, bueno, todos estamos conformes con el fútbol que hacemos. O sea, que no gastar demasiada plata y poder mantener la actividad. Pero cuando uno escucha o le cuentan la historia a alguien de lejos, de alguien de Buenos Aires o de cualquier otro lugar de esta situación. Y no lo pueden creer. O sea, no lo pueden creer porque dice, ¿cómo va a ser River con camiseta de Boca? Yo creo que en la Argentina hay otro club que es Huracán de Corrientes con camiseta de San Lorenzo. Pero de Boca y River no es conocido. Ni yo que he estado en Europa y he conversado con gente, por ejemplo, no hay ningún Real Madrid que use la camiseta de Barcelona o viceversa. En la Argentina yo creo que y en el mundo debemos ser únicos que dos rivales de esta categoría estén mezclados. En la época de Antonio Liberti y de Armando, el presidente de Alberto J. Armando, hubo algunos contactos con las comisiones directivas. Ellos fundamentalmente, cada cual por su lado, por supuesto, y quizás en distintas épocas o distintos años, ellos aportaban el dinero necesario para cambiar todos los equipos de ser indumentaria, de todas las actividades deportivas que se desarrollaban en el club. Pero vuelvo a repetir, hay un estatuto que para haber aceptado esa proposición de ambos clubes, era necesario cambiar el estatuto, cosa que no va a ocurrir porque el 50% de River es el 50% de Boca. Así que evidentemente no dieron resultado y se mantiene esta tradición de ver a este River con colores de Boca. Estuvo en Yeliz y casi que ni entra al club porque dijo, no, se llama River. A pesar de los colores se llama River. River, es el último que tuvo hace 4 o 5 años atrás. No quiso entrar a la cancha ni a la sede siquiera. Y bueno, dijo, se llama River y bueno, mala suerte. No quiso saber nada. No, no quiso saber nada. River, por ejemplo, cuando vino el presidente River, quería. El club se llama River y tiene que llevar los colores de River. Nosotros pagamos todo para que la indumentaria sea blanca con la franja roja. Lo mismo cuando vino Armando, habló y quería que cambiara los colores, que se llamara, mejor dicho en este caso, cambiara el nombre del club y se llamara Boca Juniors. Y estamos en la misma situación, casi imposible. A ver, vos que sos la 10. Tu 10 es la del Piti Martínez, la de Cardona, ¿la de quién es? La del Piti Martínez. Ah, sos de River. ¿Y qué se siente usar estos colores? ¿Te gustan? No. ¿No? ¿Y por qué los usás? Y porque yo vi el Club River y tengo que usar esta remera. Acá es normal, no hay ninguna controversia por los colores, ni por el nombre, ni por nada. Esto ya es una costumbre, tiene 95 años y bueno, y nació así, se va a morir así o no, iremos a pasar nosotros y el club va a seguir. Y, pero no, 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 no hay, prácticamente puede haber algún chico que sea muy hincha River, que no quiera poner la camiseta de Boca, pero muy rara vez no ocurre. O sea, actualmente tenemos un montón de jugadores que son de River y usan la camiseta de Boca y no tenemos ningún problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!